Bien, muchas gracias a Yerlian, Carolina, a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Por lo menos cada día laborable de la semana, ¿verdad? Sábado y domingo estamos aquí. Mire, el sistema judicial en cualquier parte del mundo, sobre todo en países donde las cosas funcionan, se organiza sobre la base de dos programas, dos políticas para su desenvolvimiento. Uno es una política criminal, que yo siempre he creído que el legislador constitucional se equivocó al colocar la política criminal, el desarrollo y establecimiento de la política criminal en manos del Ministerio Público, porque digo que se equivocó el legislador constitucional porque eso es básicamente una tarea del Ejecutivo. Cuando se habla de un programa de política criminal, estamos hablando de un programa en el cual todos los estamentos del Estado intervienen de una u otra forma. La política criminal no es solamente hacer leyes y crear sanciones. Si bien para muchos es una parte de un programa de política criminal, yo no me animo mucho a entender, a creer, a aceptar que la sanción, la pena como tal, se convierta en parte de un programa de política criminal, porque entonces tendríamos que aumentar penas, no solamente eso, sino que también tendríamos que aplicar penas por muchas cosas. Además de que la pena no debe ser, la pena debe ser un disfasor del delito, pero no tiene que ser un castigo, una manera de... No, 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 aquí la gente lo que le gusta es castigar. De hecho, hay muchísimas leyes que no tienen nada que ver con delitos penales, que tienen una sanción penal y uno dice, ¿y qué carajo tiene que ver un cheque sin fondo con la estafa, por ejemplo? Ahí no hay estafa. ¿Por qué? Bueno, el tipo penal de estafa implica una maniobra fraudulenta. Cuando yo te doy un cheque sin fondo, yo no estoy creando una maniobra fraudulenta, no estoy creando una parafernalia alrededor de ese cheque. Ahora, puede ser que haya una estafa que implique la existencia de un cheque, lo que no quiere decir que si yo te doy el cheque y, por ejemplo, el cheque tú no lo has podido cobrar porque yo tengo unos fondos en tránsito y todavía no se han generado en el banco donde tú debes ir a cambiar el cheque y ya yo cometí el delito de estafa, eso no es estafa. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ver en su justa dimensión. En definitiva, la política criminal debía de estar en manos del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es quien maneja toda la parte ejecutiva material del gobierno. El Ejecutivo es quien incide sobre los ministerios. Y cuando se desarrolla un programa de política criminal, todos los ministerios tienen que intervenir. Interviene educación, interviene deporte, interviene el ministerio, el ministro de Interior y Policía, interviene la política. Y todo, porque es un programa de política criminal en la realización de diversas acciones tendente a la prevención del crimen. Un programa de política criminal se sustenta sobre dos elementos básicos. La prevención del fenómeno criminal, o sea, evitar que se produzca el fenómeno criminal y el control del fenómeno criminal. Es decir, ya ha producido el fenómeno, tratar de evitar que adquiera verdadera magnitud, digamos, fuera de lo que debiera de ser. Es decir, prevenir y controlar cuando se produce el fenómeno criminal. Esos son los dos pilares básicos de un programa de política criminal. Y el Ministerio Público, como Ministerio Público, tiene una fase, es parte del sistema penal y tiene una fase, una parte importante en su desenvolvimiento, que es la persecución y acusación. No debiera estar vergando con política criminal porque, por ejemplo, la procuradora puede llamar al ministro de Medio Ambiente o puede llamar al ministro de Interior y Policía, pero son dos ministros. Ella tiene rango de ministro, pero están al mismo nivel. Ahora, no es lo mismo que lo llame el presidente a esos dos y le diga, miren, para desarrollar como punto de una política criminal vamos a trabajar en este aspecto o en este otro. No es lo mismo porque ese es el jefe de la administración pública. Por eso yo digo que el legislador constitucional se equivocó colocando en manos del Ministerio Público las políticas criminales. Eso no ha estado nunca, en ningún sitio, en manos del Ministerio Público, sino en manos del Ejecutivo, en manos del Presidente de la República o del primer ministro en caso de los países donde hay primeros ministros. Pero el otro aspecto de este desenvolvimiento de una sociedad en términos penales está el asunto de las políticas de persecución, que son diferentes. Política de persecución es una cosa, política criminal es otra. Se podría decir que la política de persecución podrían ser parte de la política criminal y yo compraría eso. Lo veo válido. ¿Por qué? Porque las políticas de persecución tienen tendencia a controlar el fenómeno criminal de manera adecuada. Por eso, si tiene tendencia al control y el control es parte de la política criminal, pues entonces yo compraría la idea de que las políticas de persecución pudieran ser parte de las políticas criminales. Ahora, para muchos tratadistas, para muchos dogmáticos, ven la política de persecución como algo aislado, como algo aparte de las políticas criminales. No vamos a entrar en esa discusión. ¿Qué es una política de persecución? Es un conjunto de estrategias destinadas a la persecución efectiva del crimen. Al resultado, digamos, al resultado correcto del delito como tal que es la sanción. O sea, el delito tiene como lógica consecuencia la sanción. Entonces, ese resultado sancionador es lo que persigue, es lo que quiere un programa de políticas de persecución, quiere lograr al final como objetivo que haya una sanción efectiva. ¿Cómo se persigue de manera inteligente? Yendo a la raíz del asunto. Por ejemplo, ¿vale la pena, vale la pena caerle atrás a lo que se roban las piezas de los motores, que se roban un espejo de un carro? No. ¿Usted sabe dónde es que hay que ir? Es al que vende la pieza usada. Es a los vendedores de piezas usadas de vehículos. Porque definitivamente el que se las roba, ni la guarda en su casa, ni la zancocha para comérsela. Se las roba para venderla. Y entonces, usted no hace nada cayéndole atrás al raterito, que se roba el espejo del carro, que te roba la llanta, que te roba la batería. Vaya quien compra batería usada. Porque ahí es que terminan ese robo. Es ahí que termina. Entonces, ese tiene que saber, ese tiene que saber quién se la vendió. Y si tú le cierras el negocio y le quitas el negocio, el robo no tiene otro sentido que no sea producir dinero para tú poder continuar con tu vida. Lo que quiere decir que eso es persecución inteligente. Aquí una vez se puso de manifiesto, se supo, que nosotros estábamos importando hierro. Aquí no hay hierro. O sea, como mineral no lo hay. ¿Y qué pasaba? Que si usted dejaba un candado en la puerta de su casa, de la marquesina de su casa abierto, pasaba un tipo y se lo llevaba. ¿Qué pasó? Que las tapas de los inbornales, de los hidrantes, como la gente dice, se lo estaban robando porque era de metal. ¿Qué pasó? Los rieles de aquella famosa vía del tren que venía desde Samanata a La Vega, se la robaron. ¿Y para qué se la robaron? Para venderla. Entonces, el candado, la tapa de los inbornales, los rieles de la vía del tren, todo eso se lo roban para venderlo. Y ese es el hierro que importa a la República Dominicana porque nosotros no tenemos hierro. Y así por el estilo, así por el estilo, para usted poder, para usted poder enfrentar el crimen con efectividad, con eficiencia, hay que hacer un programa de persecución penal. Persecución penal. En este país se comenzó cuando Radamés Jiménez era Procurador General de la República. Yo recuerdo que un grupo de procuradores de corte, incluyéndome a mí, se nos convocó por espacio de tres meses, viajando semanal a la capital a discutir el programa de política criminal que íbamos a aplicar. Y se redactó, se comenzó a redactar. Y lo primero que planteaba, por ejemplo, ahí descubrimos, ahí determinamos que el 92% de los casos que se manejan en este país están ligados a la droga. O es droga o están ligados de una u otra forma a la droga. El robo del motor que termina en el punto de droga. Entonces, el 92%. Lo que quiere decir que el 8% que reta eran los otros delitos. Se planteó que el problema del usuario de la sustancia prohibida de la droga era un problema de salud pública, no un problema jurídico. Y entonces se decidió en esa política de persecución que aquellos apresados, que no fueran reincidentes, que se le ocuparan la cantidad que la ley dice para establecer la categoría de simple poseedor, se le diera un criterio de oportunidad. Es decir, se pusiera en libertad, que la segunda vez se pusiera en libertad, pero con la finalidad de que fuera a terapias, terapias de la conducta para evitar que continuara usando la droga. Y la tercera vez, si eso no daba ningún resultado, entonces se sometía a la ley. Pero le habíamos dado dos oportunidades. Pues miren, eso solo bastó para que desde la DNCD convencieran a Palacio Nacional para que abandonaran el proyecto de política de persecución de la República Dominicana. Aquí no hay un proyecto de política de persecución penal precisamente por eso. ¿Por qué? Porque la DNCD, que es una institución, es un zainete, o que esconde la realidad, eso es lo que es la DNCD. Usted lo ve que están haciendo, hacen un operativo y lo publican, te publican una mesa llena de unos paquetes que según ellos es cocaína. Uno no sabe porque yo no lo... Incluso ya tal vez dicen presumiblemente cocaína. Exactamente. Entonces, entonces al final, al final, viven negociando con los puntos, viven negociando con los puntos y viven moviéndose en ese ambiente. Entonces es un zainete, es un zainete. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos dentro de muchas cosas, necesitamos políticas penales, políticas criminales, pero también políticas de persecución para poder perseguir de manera eficiente y eficazmente el crimen. Muchas gracias. Gracias, amado.